Y como te lo contamos en los títulos, este viernes quienes cobren las jubilaciones más bajas recibirán un bono de 5.000 pesos y es por esto que ya estamos en comunicación telefónica con Laura Calerguiz. Ella es abogada previsionalista. Bueno, Laura, muy buenas tardes. La ley dicta que las jubilaciones se van a actualizar cada tres meses. ¿Cómo cambiará el día a día de los jubilados con esta nueva ley? Hola, Marina. Buenas tardes. Gracias por llamarme. Y, mirá, en principio sabemos que en diciembre, en enero, por lo menos los de la mínima van a tener 5.000 pesos más. Solo los de la mínima, no los que cobren jubilación y pensión, aunque sea mínima. ¿Qué pasa con estas personas? No cobran nada. No van a cobrar nada. El piso de esta tab, 19.064 es el piso. O sea que si vos ganas la mínima, que son 14.064, estos 5.000 te lleva a 19.064. Ahora, si vos ganás 16.000, no te van a dar 5.000, te van a dar 3.064. ¿Me explico? Sí. Y si ganás 19.000, te van a dar 64. O sea, siempre hasta respetar el piso. Esto va a ser durante diciembre y enero, se cobra el viernes 27, como bien vos dijiste. Y, bueno, vamos a ver qué va a pasar en marzo y en febrero, ¿no? Por lo pronto, lo que se sabe es que va a haber un monto fijo para todos. Claro. Ya no va a ser un porcentual, al menos por ahora. Claro, sí, desde el Ejecutivo anunciaron que en marzo se cobraría un nuevo aumento. ¿Qué tan atrasadas están las jubilaciones para justamente las personas de la tercera edad? Y se estima que aproximadamente entre un 20 y un 25% es la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años, con respecto a la ley de movilidad. Claro. Además, también se anunció que podrían llegar a recibir los medicamentos de manera gratuita. ¿Cómo impacta esto en la vida de cada jubilado? Y, mira, hay una medida que está vigente que dice que todo aquel que cobre más de un haber y medio no tiene acceso al 100% de la medicación gratis. Esto es lo que se va a modificar en los próximos días, aparentemente en los primeros días de enero. Volvería a ser como fue siempre, en realidad, que jubilados de la mínima tienen acceso al 100% de la medicación gratis, aunque cobren jubilación y pensión. Tal vez pongan un límite que sea, en vez de un haber y medio, que es muy poco, no sé de cuánto va a ser el límite, pero va a ser un límite seguramente más lógico de alguien que... Mira, si pensás en dos mínimas son 28.000 pesos, así que de entrada tendría que ser un límite, si sería lógico, de 28.000 pesos respetando aquel que cobre jubilación y pensión, no dos mínimas. Pero bueno, eso se está trabajando en una comisión que va a... en los próximos días, estimo, se va a anunciar como va a ser el nuevo régimen de los medicamentos. Claro. Además, los que tomaron créditos en ANSES, bueno, ¿cómo los pagarán durante el próximo año? ¿Cómo será la variación de tasas de interés? Esto es muy fresquito, se acaba de anunciar en una conferencia de prensa el titular del ANSES. Entonces, primero, todos los que tienen créditos otorgados de ANSES, jubilados y pensionados, asignación universal por hijo y pensiones no contributivas, no van a pagar la cuota de enero, febrero y marzo, como primera medida. Y segundo, se va a repactar esos créditos con una disminución de la tasa del 11 al 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada crédito, según el plazo en el cual ha sido otorgado y el monto en el cual ha sido otorgado, se va a repactar la forma de pago, disminuyendo la tasa, como te decía, entre un 11 y un 12%, esto llevaría a la tasa promedio hoy desde el 42%, es altísima, la llevaría al 30 a 31, con lo cual se achicarían las cuotas, pero en principio todos los que tienen créditos durante, hasta el mes de marzo no van a pagar las cuotas, recién la van a pagar en abril y van a pagar menos de cuota, porque va a estar repactada. Bien. Por último, Laura, ¿cuánto tendría que ganar un jubilado para no estar por debajo de la línea de la pobreza? Y hoy se estima que por lo menos 25.000 pesos, cubriendo la canasta básica del jubilado, entre 25.000 y 30.000 pesos, para cubrir los gastos, lo mínimo necesario, o sea, todavía estamos por debajo de la línea de la pobreza.